... Pues aquí estamos, un programa más de Sport & Golf, el 61, que se dice pronto. Ante todo, bueno, lo voy a decir después, un programa más de Sport & Golf, una maravillosa radio, porque así lo consideran ustedes, la de Coaching con Radio y ahora un magnífico canal de YouTube. Pero luego hablaré. Primero, saludar a la persona que tengo delante, que está a 37 grados, acaba de jugar al golf, se acaba de dar un baño en la piscina. Está claro que este hombre sabe vivir y además es amigo mío, con lo cual algo se me tiene que pegar. ¿Qué tal estás, Rodrigo Camargo? Pues muy rico acá, un poco avergonzado con tu presentación, pero lamento decirte y confesarte que tienes toda la razón. Es cierto lo que acabas de decir. Estoy en un paraíso, unos 200 kilómetros fuera de Bogotá, en la población de Girardot, en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, a unos 36, 37 grados centígrados, al lado de un campo de golf precioso, que es el del Club Puerto Peñaliza. Un par 72 de muy bonitas características. Está seco, no ha llovido mucho últimamente, entonces está generoso el campo. Si la bola extendida te regala 20, te regala 30 yardas en cada rebote, de manera que jugué esta mañana rico, muy, muy sin problemas. Jugué solo, lo que te decía. No me gusta jugar solo, sin embargo, el único aliciente de jugar solo es jugar bien. Ese, efectivamente, sí. Y entonces, un buen caddy, entonces pasé unas horas extraordinarias. Gracias por tu invitación. Saludo para toda tu audiencia, nuevamente aquí, hablando de lo que nos gusta, con la tranquilidad que nos caracteriza, porque eso es lo que me has invitado a hacer, una conversación tranquila, amena, sin presiones, de ninguna naturaleza, y a hablar de lo que nos gusta, el golf y sus matices, sus matices de vida, sus matices de política, sus matices de familia, todo eso que entre los dos hemos descubierto a través de los años. De manera que gracias de nuevo por la invitación y bienvenido al diálogo. Bueno, Rodrigo es el editor de soygolfista.com.co. Ustedes lo conocen. Si es que hay alguien que no lo conoce, acabo de presentarlo otra vez. Amigo mío personal, es una amistad entrañable además, y muy buen tipo. Y ahora, desde hace unas jornadas, un nuevo conseguidor de un hoyo en uno en un torneo oficial, del cual tiene que estar absolutamente encantado con ello. ¿A que sí? Pues es la gran incógnita que se me presentó, ¿no? ¿Qué puede hacer un director de una revista de golf cuando hace un hoyo en uno? Entonces, ¿no? Duré preguntándomelo durante 48 horas y decidí describirlo. De manera que, por favor, oyentes de Coaching Golf, por favor, lean Soy Golfista Número 68, que va a salir ahorita el 15 de este mes, para oír el relato de un orgulloso director de una revista de golf que tiene la fortuna, la fortuna. Se te ha ido ahí un poquito, se ha ido un poquito. Tenemos algún problema de comunicación. Esperen, voy a parar, voy a parar un segundo para recuperarla. Comunicación recuperada. Estabas a punto de demostrar la satisfacción que te ha producido el hoyo en uno, y además que lo vas a incluir en esa descripción, decías, en el número 68, que sale la semana que viene, ¿no? De manera que le quiero la invitación para que lean Soy Golfista Número 68. Por favor, si quieren ver un golfista mediocre, pero agradecido con la vida, con el hilo de esa bolita y con la embocada más fabulosa del mundo. Los invito. Bueno, yo la verdad es que he tenido esa sensación, que lo comentábamos antes. Yo he pasado por ello. Y la verdad, con dos auténticos churros, porque el tuyo, además, estaba bien hecho, pero el violó. Botó mal, tal, no sé qué, se largó por todo el green y se metió. Dos veces me ha pasado. Y además una jugando solo, como hablabas tú que habías jugado hoy. Pero gracias a Dios, gracias Dios mío, detrás de mí estaban llegando los que iban a salir, y entonces pudieron ver el golpe igual que yo. Y entonces quedó constancia de que efectivamente lo había hecho, que no era algo que me había inventado. Mira que en Colombia tenemos, yo no sé si lo tienen ustedes en España, pero en Colombia tenemos los golfistas que somos federados, o sea, que pertenecemos a la Federación Colombiana de Golf, tenemos el recurso de exigir un seguro, de tal manera que uno puede celebrar, y tenemos una cifra de 500 mil pesos, medio millón de pesos, que podemos gastarnos con nuestros partners, con nuestros cadis, para en la celebración, y la Federación nos devuelve el dinero. No sé si ustedes tienen la misma garantía. El seguro existe, existe un seguro, pues, ante daños, pero no sé si para celebrar o un año en uno te dan dinero. 500 mil pesos al cambio es aproximadamente como 200 y pico de euros. Como 1.600 dólares, como 1.700 dólares. Ah, es mucho más dinero, efectivamente. Es dinero, es dinero, ¿eh? Es dinero. Pues mira, solicítalo y si no lo solicito yo en tu nombre, vamos, no es ningún problema, porque es pasta. No, pues no lo sé, tengo que enterarme, porque desde luego sería el seguro que incluyera la celebración del hoyo en uno, sería algo que habría que elevar y solicitar de inmediato a la Federación. No creo... Sí, el caso nuestro, pues, no era lo más adecuado, porque era un martes, a las 10 de la mañana, entonces, pues, era difícil comenzar a beber whisky. Pero igualmente nos pedimos las botellas de whisky, los chocolates, las pasabocas, completamos los 500 mil pesos y nos los repartimos entre tres. Fue fabuloso. Bueno, oye, una lástima no haber estado cerca ese día, jugando contigo y a poderlo haber visto. Y también estas cosas, desgraciadamente, rara vez se están grabando, porque cuando lo intentas nunca sale, o sale, sale cuando tiene que salir, de vez en cuando, muy de vez en cuando, ¿verdad? Oye, la revista está muy bien, está del 67 y la del 68 que tenemos por delante, pues, evidentemente, va a incluir también el máster de Augusta, pero yo quería no dejar atrás un artículo... No, no me interrumpo. No son 1.700 dólares, sino 180 dólares. Sí, sobre 200 había calculado yo. Me parece mucho dinero. Sí, sí, no, si no me federaba yo en Colombia, a ver si hay suerte, y me validaba la que alguno se ocurría. Qué pena con tus oyentes. Esto, la verdad es que la revista 67, no habíamos incidido en ella. está muy bien, muy equilibrada, como siempre, con un artículo que tú hablabas del secretario de la Federación, que lo conoces muy bien, y que habla precisamente de lo que pueden producir los padres en los niños, ¿verdad? Sí, es un artículo que denominamos Oigan Papás, lo escribe el vicepresidente de la Federación Colombiana de Golf y alerta a todos, pues, la comunidad del golf en Colombia sobre el dilema que ocurre en las relaciones entre los muchachos golfistas y los niños golfistas, que están en una edad promedio de ocho años, de nueve años, que dependen psicológicamente de su papá en un ciento por ciento, y que el papá toma la determinación unilateralmente de convertir a su hijo en un golfista, cuando no necesariamente el niño tiene el nivel para lograrlo, y se presenta la situación de crisis entre papá e hijo, en donde el papá intenta hacer un modelo de vida con su hijo, y el niño, pues, sencillamente da todo lo que se le posibilita, pero cada vez se da cuenta de más de lo difícil que es, y viene la crisis entre ellos dos. Es un caso reiterativo que ha descubierto quien lo escribe, y vale la pena, pues, que es como una alerta para todos los papás de los niños golfistas en Colombia y en el mundo, Mariano. Sí, se da muy, a mí me han llegado consultas de Colombia en algunos campos para eso, yo lo recuerdo, y yo siempre cuento mi caso personal, es decir, hasta que no eres padre y pasas por ello, es muy fácil disertar sobre lo que debe ser, pero muy difícil luego hacerlo, o sea, yo empecé a salir con mi hija, y mi hija tenía, bueno, empecé con tres años, pero vamos, ya con seis, tenía hándicap, evidentemente hándicap es 48, no lo cumplía, le costaba llegar, jugábamos en pares tres, alguna vez ya salíamos en algún campo largo a hacer algún hoyito que le costaba, pues, un montón, ¿no? Lógico y normal, pero además es que es niña y era pequeña y ahora sigue siendo pequeña, no, con cinco años ya estaba jugando, ahora tiene siete para ocho, y entonces las niñas especialmente, igual que mi mujer, exactamente igual, y me figuro que la tuya, pues entonces ven cosas en el campo que un hombre no ve, que son las florecitas, los pajaritos, los colores, entonces, se les va completamente el juego y se quedan en eso, y se van corriendo a ver un pajarito o se van corriendo a ver una florecita y se quedan cantada y ante la desesperación mía en aquel momento, claro, pero bueno, eso evidentemente se puede traducir de muchas maneras, pero a mí me producía, ¿no? Tenemos que seguir, vienen detrás, no se, se nos van a echar encima, no papá, no viene nadie y tal, que tenía razón además, entonces buscas excusas para intentarle hacer que juegue como tú quieres que juegue, que es la idea que es la que tú estás dando, o como el modelo que tú tengas que le va a jugar, y no es así, ella tiene que, y ahora es cuando disfruta, ahora cuando está jugando mejor y de vez en cuando, se coge y se va a ver un pajarito, se va a ver una florecita y yo ya me doy cuenta que eso es vital para su juego, porque es que tiene siete para ocho años, y a lo mejor lo va a hacer con 67, porque cada uno es como es, y no sé, yo conozco un jugador profesional que además tiene la carrerita esa de Estados Unidos de Green Keeper también, y el tío va mirando mientras que va en el campo, se concentra así, va mirando, y es, ahora lo ha dejado, ya no es profesional, pero era de los que ganaba Sergio García, tiene la misma edad, o sea, de los buenos de aquella época, y el tío se iba concentrando mirando las florecitas, mirando la hierba como estaba con Tarda, porque le gustaba, le gustaba mucho aquello, y se iba fijando en ello, ¿no? Pero los padres... Una de las características del gol, que lo, que lo, lo separa, lo aparta, lo diferencia de los demás deportes, es la gran actividad mental que existe dentro del jugador en el momento del impacto, sí, es decir, nunca en ningún otro deporte te tienes que detener unos segundos antes de tu ejecución, durante segundos eternos, para poder lograr la fuerza mental, el equilibrio de tus movimientos, para lograr un movimiento que te permita un buen golpe. Eso es una característica de un ser humano maduro, de un ser humano que es capaz de entender ese manejo mental que necesita el cuerpo para ordenarle un movimiento perfecto. Así es. Obligar a un niño a que, a que lo comprenda es difícil, y a que, y a que ejecute esa virtud humana, pues es una labor difícil, muy complicada, que seguramente en la gran mayoría de los casos, y me atrevo a decir que en el 80, 90, 95% de los casos, es, es, es obligar al niño a hacer lo que tú dices, obligar al niño a jugar como tú crees que debe jugar. Como si uno pudiera en la vida obligarlo a que fuera lo que uno quiere que fuera. Sobre todo que es un juego, y para un niño es más juego, todavía, y entonces lo que tiene que hacer es jugar, jugar como él quiera, hacer lo que él quiera, disfrutar con ello, porque si no se divierte, lo va a odiar y no va a volver, o va a tener un drama constante con el papá. Felipe Harker, que es la persona que escribe esto, pues es un hombre que está, es el responsable del golf en Colombia, él es el vicepresidente de la Federación Colombiana de Golf, y es el, el, el directo responsable de la organización de todos los torneos de niños en Colombia. Luego, lo que está escribiendo lo hace con un absoluto conocimiento de causa y alerta a los papás sobre las posibles crisis que puedan tener por insistir en esa relación. es un artículo muy interesante, no, no necesariamente para, porque a uno le suceda, sino porque siempre uno oye el cuento de algún niño cerca a su entorno o de su familia que está jugando golf y que está esponsoreado por su, por su papá, quien está convencido de que, de que va a solucionar su problema de vida con el niño. De manera que, ahí radica la importancia del artículo y yo lo recomiendo mucho para que lo leas, Mariano. Sí, no lo he leído, me ha gustado y además que coincido ampliamente con él y tiene toda la razón, tiene toda la razón porque hay infinidad de casos y se ve muy, muy a menudo y yo creo que el kit está en dejar al niño o a la niña a disfrutar. Cuando empiezan a disfrutar del golf, pues yo me acuerdo que mi hija empezó a odiarlo con ese comportamiento que yo tenía. Bueno, no tanto, me lo dijo mi mujer, ¿no? Lo va a odiar y digamos que lo ponía en una escala de juegos, pues me gusta montar a caballo, me gusta, patinar, me gusta, ir a nadar, me gusta y luego el golf. Eso cambió cuando empezó a volver a jugar, a volver a disfrutar. Entonces, le sigue gustando más montar a caballo pero el golfer iba después. Así que, mira, esos cambios son los importantes, ¿no? Esos cambios son los importantes. Oye, tenemos el máster por delante, cuatro españoles, John Rahn, que además me pediste específicamente que en el 67 escribiera sobre él, un tío de lo más peculiar y que está demostrando mucho y muy rápido, ocupa el puesto 14, me parece que es del mundo ahora mismo, pero en la clasificación de ganancias de la PGA estaba ya el cuarto, una cosa espectacular, que es que acaba de tocar la puerta, nada más. ¿Es tan novedoso el nombre de John Rahn que no sé ni cómo se escribe? Pues es J-O-N y Rahn con H intercalada. Y entiendo que es vasco, su origen es vasco. De Barrica, un pueblecito al lado de Bilbao y los de Bilbao siempre los chistes de Bilbao que son más altos, más fuertes, más guapos y mejores que nadie. Pero es un hombre de una contextura grande, interesante, más alto que Sergio García, más corpulento que Medina Bello, ¿cómo se llama? Rafael Cabrera Bello, es como el ángel Cabrera del argentino. Y hace parte de una generación española muy novedosa, muy rechazada reciente. Pero lo que más me llama la atención de John Rahn es que ha despertado la curiosidad del mundo del golf, no solamente de los españoles, sino del mundo completo. Desde aquí de Colombia viendo todos los programas de televisión relacionados con el máster de Augusta que empieza este próximo jueves, tiene deseos el mundo, tienen ganas los profesionales del golf de que alguien nuevo llegue a la carpa internacional porque pues estamos acostumbrados a los nombres, a los mismos 20, a los mismos 30, a los mismos 150, ya no lo sabemos de memoria, ya sabemos que entre ellos, pero que llegue una persona nueva, una cara nueva, una conversación nueva que además habla un magnífico inglés, le provoca y me sucede a mí también, estoy a la expectativa del comportamiento del comportamiento de él y cómo lo afecta porque es que aquí es donde viene el conocimiento del jugador, cómo afecta todo este entorno que tiene Augusta porque es que tú lo sabes y lo sabemos todos los golfistas, el campo pues es un campo bonito pero pues todos los campos del golf son bonitos y todos son divinos, pero este está envuelto en una magia especial mediática, cada hoyo, cada flor, cada fairway, cada rock, todos los elementos que tienen conforman una magia que decir, uno, yo creo que tú y yo vamos a jugar a Augusta y yo creo que pues si hacemos normalmente 45 golpes prepárate para los 70. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, ningún problema. A mí cuando veo esas pendientes esos bankers y tal que parece que hace falta una escalera para salir de ellos y bueno, esto debe ser impresión. Oye, recordémosle a la audiencia que Jordan Speed el año pasado en el 2016 iba liderando el máster por segundo año consecutivo porque él en el 2015 ganó por primera vez el máster. En el 2016 el domingo venía liderando por más de cuatro o cinco golpes el torneo ya estaba prácticamente siendo confirmado pues por todos como el que iba a reivindicar su título y llegó el hoyo 12 un hoyo 12 cuyo segundo tiro tienes que atravesar el agua y llegar a Green y este hombre se ahogó yo no sé si se recuerdan ustedes o te recuerdas Mariano y repitió y repitió nos ahogamos todos en un momento determinado y volvió a repetir su tiro y se volvió a ahogar hizo un doble bogey un triple bogey hizo un 7 en un par 4 que lo sacó del torneo es donde gana Willett el inglés Willett yo miraba hoy curiosamente que el año anterior había ganado Speed había hecho menos 18 y por el contrario Willett solo hace menos 5 es decir producto de que evidentemente se produce un cambio y él venía por detrás venía por detrás y no venía liderando y los errores de Speed hace que ocurra eso eso puede ocurrir en cualquier momento y más teniendo en cuenta que el tiempo parece que no va a ser favorable la semana que viene en Semana Santa está lloviendo ayer y hoy estuvieron lloviendo fuerte pero es que en Semana Santa llueve en todo el mundo bueno menos en Girardot pero en todo el mundo llueve mira esto tenemos video o no la verdad es que si está oye lo que vamos a hacer es una paradita para así dividirlo en dos que haya unos consejos incluido el de que lean la revista soygolfista.com.co y volvemos y charlamos un poco más del máster y sobre todo la revista del 68 ok vamos a ello vamos a ello te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces en www.coachinggolf.es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio aquí estamos de nuevo y estábamos precisamente mientras que oíamos los estupendos consejos que han oído también estábamos hablando del máster de lo que va a ser el máster de cómo lo vamos a ver Rodrigo confesaba que tenía hasta un menú especial para estos cuatro días quiero esto para el jueves él me decía quiero esto para el jueves y tal y hablamos de cómo verlo en la televisión yo le comentaba que estuve a punto de comprar un televisor curvo y a él no le descrestaba simplemente efectivamente con una pantalla grande yo recuerdo la que tienes específicamente en el saluncito ese para ti para tocar la guitarra y ver la tele y los partidos de fútbol donde vimos el Atlético de Madrid Real Madrid Real Madrid Atlético de Madrid de la final de la Copa de Europa tienes una pantalla muy grande yo no la tengo tan grande tengo un 50 pulgadas no, perdón un 45 pulgadas pero aún así evidentemente la calidad que tiene ahora las retransmisiones que son buenísimas me contaba la semana pasada una persona que incluso llegaron a darlo en 3D y que había visto un máster de Augusta en 3D y era como si estuvieras allí yo no sé me da lo del 3D ya es un mundillo me figuro que en menos de 5 o 10 años yo creo que 5 será incluso lo gráfico y entonces estarás ahí como si como si estuvieras viéndolo de verdad ¿no? una cosa espectacular a mí a mí sinceramente las gafas 3D no me siento cómodo pues no, tampoco incómodo sino que no no me aporta una sensación superior a la que siento al ver normalmente la pantalla no no me aporta una una un plus ¿no? no es una cosa yo no sé si tú lo has hecho ponerte las gafas en una en cine pero no pero pero no en no en televisión no he hecho el tema sí en casa de mis padres recuerdo que haber puesto alguna no estaba tan bien solucionado aquello pero pero en cine he visto alguna película en 3D y tampoco me ha gustado de una manera espectacular de hecho con mi hija fuimos a una de 3D y nos tuvimos que salir porque le daba mucho miedo y no le gustaba uno de los temas de soy golfista 68 no este que está circulando sino el que va a salir el próximo 15 de abril es lo ocurrido en el LPGA yo no sé si te enteraste del día de ayer o antier ocurrió un evento verdaderamente significativo eh eh es la la niña eh americana espérate y verás te digo el nombre de ella se llama Lexi Thompson venía venía liderando el yo no sé si lo viste Mariano ¿sabes? Sí, lo vi lo vi lo comentamos ayer además pero me parece muy interesante porque además hablamos poco de gol femenino y venía liderando el torneo con cierta holgura eh venía tranquila eh jugó el el sábado una ronda muy buena y le tomó cinco golpes de ventaja a su inmediata rival que es otra americana que no recuerdo el nombre y una coreana que se llama So Jeon Ryu y que están todas metidas la coreana siempre está metida en todas ella venía tranquila jugó su ronda del sábado tranquila llegó al domingo y comenzó a jugar su ronda mantenía sus cinco golpes de diferencia con la segunda y con la tercera que venían empatadas en el segundo lugar cuando se acerca el comisario del campo a donde Lexi Thompson y le dice niña la embarró ¿cómo así? ¿qué pasó? ayer en el hoyo doce cuando usted marcó la bola y la levantó para limpiarla cuando la volvió a colocar la colocó en un sitio inadecuado la colocó en un sitio unos centímetros más lejos de lo que la había recogido por lo tanto un aficionado la grabó en el momento en que lo hizo cuando usted se agachó a recoger la bola puso su marca limpió la bola y la volvió a poner un aficionado que estaba al lado del fairway la grabó hizo un close up sobre su sobre su momento y la grabó y nos envió el video y efectivamente niña usted puso la bola un centímetro antes de lo que la había levantado por lo tanto lamento decirle que tiene una penalidad de dos golpes yo creo que además le cargaba un cuatro me parece pero como así si no sé qué hay el video y ya es una determinación pero no solamente eso sino que como usted terminó la ronda y firmó la tarjeta sin aclarar ese problema tiene una sanción adicional de otros dos golpes para un total de cuatro golpes venimos a decirle que la estamos castigando con cuatro golpes adicionales de manera que si llevaba cinco ahora solo lleva uno siga jugando por favor el tema es un aficionado a través de un mail de un vídeo que manda la penalizan al día siguiente cuando está acabando su ronda más de 24 horas después el aficionado queda indefinido y no se sabe muy bien si resulta que era el psicólogo de la de cinco exacto y luego lo que realmente pasa yo creo es lo que hacen todos los jugadores y nadie pone ninguna pega incluso los coreanos seguramente habría caído en un hoyo lo único que hace es levantarla marcarla limpiarla y cuando vuelve pues no la coloca exactamente en el sitio sino un centímetro ojo que estamos hablando de un centímetro que no es nada y que se alivia un poquito para que no esté en el hoyo pero yo creo que está dentro hasta de las reglas es muy difícil quitarle a ella que haya cometido un error de una manera consciente e inconscientemente ¿no? Dios mío de mi vida es que no no se puede hacer una penalización de ese estilo a una niña de estas que acabó con acabó con su torneo evidentemente ella llegó empatada al hoyo 18 logró mantener tan 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 valerosa la la niña Thompson que logró llegar empatado pero perdió la ventaja de los 5 puntos y le tocó jugar un match play y en el match play la la niña eh coreana le hizo un verde y ella pudo hacer par perdió el gol perdió el torneo por un golpe pero vieras la caminata de ella en el hoyo 18 llorando las lágrimas las cámaras le así como tomaron la levantada de la marca le tomaron la lágrima le corrían la lágrima por sus mejillas en la caminata del hoyo 18 es un drama impresionante el video lo tenemos en soy golfista número 68 se los recomiendo porque realmente es una situación que nos pasa a todos yo también he levantado la bola y la he puesto seguramente en un lugar no tan exacto como lo requiere el reglamento esto vas a observarlo si ves el video van a observarlo ustedes no hay un centímetro de diferencia no lo hay ella levanta la bola y la limpian rápido y la pone rápido es que ni siquiera ni siquiera es que como uno que deja la marca va y hace no sé qué y vuelve y la pone no ella no ella no se agacha levanta la bola la limpia pone la marca y sin sin levantarse vuelve y la pone y la pone mal la pone mal evidentemente la pone mal pero cuatro golpes y una diferencia de doscientos cincuenta mil dólares porque la que ganó ganó setecientos ochenta y pico mil que tengo el dato exacto que lo que es que lo vamos a publicar en la revista también la niña que ganó se ganó setecientos noventa y dos mil ciento sesenta y seis dólares y ella que bajó al segundo puesto se ganó nada más que cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y siete es decir de ochocientos a quinientos trescientos mil dólares se le enredaron en menos de un centímetro por menos de un centímetro lean soy golfista número sesenta y ocho si no merece la pena y la verdad es que es es algo que que además va a quedar de una manera permanente no va a quedar que la coreana ganó nadie se va a acordar de que ganó la coreana se va a acordar todo el mundo que esta chica perdió y perdió de esa manera en ese torneo no es muy curioso y además merece la pena y yo creo que eso tiene que cambiar o sea no no puede haber ni en PGA ni en el PGA una situación en la que horas después no en el ni siquiera en el mismo día sino en el siguiente y cuando ya estás iniciada la ronda y te quedan cuatro hoyos que cambien la situación por una decisión que te no es la primera vez que ocurre yo ya lo había visto en un caso con Dustin Johnson yo no te te acuerdas que no él la bola de él él también venía liderando el torneo y y la bola de él cayó en un terreno arenoso en un terreno arenoso había arena madre mía y él y él y él jugó y puso el hierro sobre el terreno arenoso lo puso lo 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 no no acomodó la bola no la movió pero sí eh cómo se dice Mariano eh apoyó en la arena un poquito el 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 eh eh asentó el hierro sobre el terreno arenoso lo lo dejó lo dejó caer sobre el terreno arenoso y golpeó perfecto al otro día vinieron también los guardias de seguridad y le dijeron señor eso no era un terreno arenoso eso es un búnker porque todo terreno arenoso en un campo es considerado un búnker y en un búnker usted no puede descansar el hierro sobre la arena usted no puede hacerlo y usted lo hizo luego tiene una sanción de dos también también me acuerdo que le ocurrió si eso es curioso no lo recordaba y es curioso porque efectivamente ni siquiera era un al otro día en el último día del torneo pero él sí ganó él sí ganó el torneo a pesar de eso ganó pero es que a esta niña le quitaron 300.000 pero es que los jueces no lo habían marcado su marcadora que al fin y al cabo era la otra persona que competía con ella no las otras personas que competían con ella tampoco lo habían marcado ella misma ella misma tampoco lo había marcado y qué curioso ¿no? el primo coreano es el que manda un mail o vete tú a saber ¿no? en un sánsure evidentemente y había jueces ahí también y tampoco lo ven entonces es un poco extraño ¿no? es un poco extraño pero bueno también es verdad que igual no sé lo merecía pero lo que no merecía es que le vinieran cuatro hoyos antes de acabar que se lo hubieran dicho para saber cuando salía cuál era la situación y luchar de otra manera ¿no? no es lo mismo salir a defender una gran ventaja que tener que jugártela a un determinado momento y a lo mejor el resultado hubiera sido otro mejor o peor vete tú a saber pero hubiera encarado el partido de otra manera ella ¿no? curioso muy curioso la situación ¿quién va a ganar en el máster? ¿quién? ¿quién tienes en la quiniela? nunca es cierto nunca es cierto es más fácil hacer un hoyo en uno nunca es cierto tengo más que candidatos tengo profesionales que me gusta que me gusta su juego ¿no? tres te doy venga tres te doy tres una terna para que puedas acertar muy bien pues tengo que considerar a Jordan Speed sin lugar a duda yo creo que llega con todo con todo el 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 odio que le significó ese error en el hoyo 12 en el 2016 yo creo que llega con muchos deseos de capitalizar nuevamente está jugando bien yo creo que Rory McElrode también está en muchos deseos de hacerlo y y y y y y no sé creo que esos dos son mis candidatos preferidos ¿cuáles son los tuyos? Michelson yo creo que los furdos también ganan y han ganado y a mí me gusta mucho como juega ya ganó dos veces y y cada vez está jugando mejor y además a mí cada vez más me gustan los jugadores maduritos ya entrados en años que juegan muy muy bien y juegan con la cabeza me gusta Sergio porque digo yo que alguna vez ganará yo me acuerdo que empecé a escribir contigo precisamente por eso porque me encargaste de su tema de Sergio sobre eso y hombre no puedo evitar acordarme de John Ram no sé es que es capaz de cualquier cosa y es que ahora mismo está eso el número 11 del mundo o el número 14 pero el cuarto en ganancias de tonto no tiene un pelo tiene aquello que creo que decía Gary Player o si no a alguno de estos magníficos jugadores que los mayores Gary Player decía cuanto mayor me hago más pienso ¿no? entonces evidentemente eso no lo tiene John Ram piensa menos toma decisiones con más rapidez es toma más riesgos con todo el control del mundo es capaz en el match play como el otro día de darle la vuelta a la situación incluso yendo mal cogiendo riesgos yendo muy abajo perdiendo de nueve remontarlo con un gran pot con un gran pot y con mucha cabeza hizo un pot para Águila que acabó con todos los demás contrincantes que belleza de jugada y eso hay que tener cabeza también para poderlo hacer porque es remontar yo no lo vi pero alguien me decía que dijo incluso déjate de quejarte y efectivamente a sí mismo y tiró para adelante y eso en un jugador que no tiene cuarenta y tantos como Michelson o Michelson ¿cuántos años tiene RAM? ¿tiene más de treinta? veintidós 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 años tiene veintidós años es impresionante es impresionante o veintitrés no sé creo que lo cumplía en noviembre los veintitrés o sea estamos hablando de un niño de un niño de prácticamente un niño y que ahí está con mucha cabeza con bueno con unas habilidades increíbles pero sobre todo con mucha cabeza que es lo que hablábamos este juego necesita cabeza la diferencia entre la gente de los primeros lugares y también de los de Handicap 36 está en la cabeza o sea si tienes cabeza tu Handicap baja de 36 a 18 con relativa facilidad y si tienes cabeza teniendo las habilidades que tiene John Run consigues como está consiguiendo él colocarte en una posición mundial en un recién estrenado el año pasado jugó jugó como aficionado hizo la posición en 23 pero pero este año y bueno y este año acaba de llegar después de eso el máster de Augusta acaba de llegar a la PGA y ya está ocupando posiciones de liderazgo que no es normal o sea no es normal hay muy pocas y las estadísticas de la PGA tú las conoces hay muy pocos jugadores que hayan liderado de la manera que están liderando el top 10 top 5 encontrarse ganando torneos en su menos en su primer año de vida dentro de la de este torneo tan complicado y además ocupar una posición cuarta en ganancias porque las niñas se llevan 800.000 por ganar pero este se llevó 2 millones y medio por ganar un torneo y en el y en México tres cuartos de lo mismo se ha llevado un millón o algo por el estilo se lleva muchísimo más dinero y lo está ganando impresionante así que yo creo que puede puede haber ahí hombre me encantaría también que ganara olazabal pero no tiene edad ya no tiene edad yo creo que evidentemente el juego lo tiene ahí pero bueno vete tú a saber vamos a disfrutar y lo que tú decías en cualquier momento puede cambiar una situación ya sea por un espectador ya sea por un lago el golf es así cambia de pronto y como no tengas cabeza para superarlo te vas y gana el que viene por detrás o el que viene dos o tres puestos por detrás porque no no necesariamente puede ser el único que te ocurra eso de todas maneras estamos ante la copa mundo del golf preparémonos para los cuatro días del mejor golf del mundo del campo más mítico de los jugadores más espectaculares solo hay 157 plazas duran un año tratando como locos de buscar cupo en ese listado no hay colombianos hay un venezolano hay dos chilenos y lamentablemente Colombia perdió sus opciones porque pues sus dos jugadores de ese nivel no lograron la invitación ni el tiquete suficiente pero españoles hay cuatro de manera que hay mucho hispano hay mucho hispano hay un chileno hay un chileno que además ganó un torneo del máster de Augusta que es el LAC y que es un niño ese sí que es un niño es un aficionado y que ganó el torneo de aficionados de Latinoamérica en Panamá y ese chaval juega juega muy muy bien no puede dar una sorpresa creo pero juega muy muy bien hay que seguirlo y evidentemente eliminar Emiliano Grillo Ángel Cabrera seguro que van a hacer muy buen papel y Cabrera no olvidemos tiene la chaqueta verde la tiene y le gusta el campo le fascina lo juega muy bien está como para su estilo y viene de hacer un hoyo en uno también hace tres días hizo un hoyo en uno también muy muy bonito lo mismo que Jonathan Vegas Jonathan Vegas en el Honda Classic hizo un hoyo en uno también extraordinario vienen bien estos jugadores el último hispano en clasificarse porque se ha clasificado ahí en el último momento estaba para ello casi 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 y se ha clasificado también llegó a la Olimpiada así en el último momento pero luego juega muy bien hace muy buenos resultados y cada vez está jugando mejor porque mira que es difícil es un jugador que se había caído en un en un en un valle y de pronto ha vuelto otra vez a un pico de juego espectacular pero muy muy espectacular a ver qué es lo que pasa es muy difícil que un que un novato tenga la mentalidad del control mental suficiente como para mantenerse en los primeros lugares es muy difícil yo creo que eso solo lo logran los los que tienen ya mucho kilometraje ahí está por eso tú mencionas a Phil Mickelson ¿no? y personajes de esa talla son los más llamados a hacerlo es muy difícil que John Ram gane el máster para mí es una cosa muy difícil pero pues ojalá ojalá quisiera con el deseo quisiera que lo lograra para que fuera la revolución que estamos necesitando yo no sé si has visto el último comercial de la PGA Tour me pareció espectacular y se lo recomiendo a todos nuestros escuchas es eh los que han ganado los los abiertos de golf de la PGA y el uno dice no pues ganar dos torneos es bueno y ganar cinco es muy bueno y cada cada personaje que lo ha logrado es lo que lo dice y ganar doce ¿qué tal ganar doce? no que maravilla pero ¿y qué tal ganar cuarenta y pico? y en la última toma aparece Phil Mickelson y dice olvídense ¿qué tal ganar setenta y nueve? setenta y nueve abiertos se ha ganado Tiger Woods en esta historia él es el gran protagonista desgraciadamente lo perdimos lo perdimos también para este máster y muy difícil la recuperación del hombre pero setenta y nueve abiertos de la PGA oficiales Mariano por Dios no tengo sombrero pero me lo quito cuando lo tenga no Rami es muy joven lo que decías Tiger es el gran ausente efectivamente pero sabes una cosa Ram tiene mucho carisma yo creo que tiene carisma yo creo que por eso ha caído también no lo he visto interactuando para observar su carisma ¿por qué lo dices? lo tiene tiene la imagen Tiger era desagradable incluso con la prensa pero tenía carisma jugando todo el mundo está empezando a intentar imitar a John Rann en sus posturas en sus manejos en los niños al fin y al cabo sí es una promesa pero con Sergio no pasó eso pasó con Severiano con Olazaba no pasó eso y ganó dos dos chaquetas verdes pasó con Severiano el carisma está ahí esa capacidad para que te imiten para ser ejemplo lo tienen muy pocos y yo creo que este chico lo tiene y lo puede conseguir Severiano ganó dos máster ganó Severiano sí y Olazaba también pero Olazaba no tenía ese carisma un tío muy bien muy bueno jugaba de la misma manera pero a veces se nos olvida porque la imagen que había potente impresionante a recordar es la de Severiano Ballesteros y es la que ha quedado evidentemente curioso hay gente que nace con estrella y quien nace estrellado amigo mío todo lo que hay bueno oye pues hasta aquí si te parece que estamos muy bien de tiempo estupendamente de tiempo y y y bueno pasa una buena semana santa a ver quien quien gana a la vuelta de cuando haya salido hacemos otra grabación en un par de semanas y vemos si hemos acertado en alguno de los seis que hemos dicho bueno de los cinco porque tú solo has dicho dos y y nada que tengáis muy buena semana santa muy buen máster y que el menú sea el adecuado y conveniente para mantenerte fuerte durante ocho o diez horas de la televisión ¿vale? un saludo un gran saludo para todos tus escuchas muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos es verdaderamente agradable también te deseo una gran semana santa un descanso bueno y unos cuatro días del mejor banquete del mundo es es la copa mundo es el torneo del año de manera que espero que todos los disfruten gracias por tu invitación Mariano y un gran abrazo y pinta la casa de verde y amarillo por favor ¿vale? cuídate un abrazo fuerte hasta el próximo programa señoras señores un placer chao chao volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio